A Johnny Depp no lo abandona el drama, por eso yo, Alex Aspe, les traigo todos los detalles del breakdown en Latinx Now. El actor Johnny Depp fue obligado a abandonar su papel en la saga popular Fantastic Beasts tras perder una demanda de difamación contra el periódico británico The Sun, quien la había llamado matretador de mujeres, o textualmente, wife beater. Así es, guys, Depp no solo ha tenido un divorcio súper turbulento con su ex Amber Heard, sino que ahora, a consecuencia de eso, también le está costando la chamba. Vámonos un poquito para atrás cuando empezaron todos estos limes y diretes. Heard y Depp se conocieron en el 2009 cuando grabaron la película de The Rum Diary y en el 2012 comenzaron oficialmente su relación. Después de tres años juntos, they tied the knot, pero no les duró mucho porque el honeymoon phase se acabó a tan solo un año del gran día. Amber pidió una orden de restricción en contra de Depp por violencia de género and she filed for divorce. Y qué divorcio. Primero, ella dijo que él la había acosado a ella y luego él dijo que ella lo había acosado a él. O sea, o sea, un he said, she said 24-7 a todas las horas del día. Pero después del back and forth, la pareja cerró el tema fuera de la corte y parecía que todo había llegado a su fin, pero no, 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 no. En el 2018, Heard escribió un op-ed donde se clasificaba a ella misma como sobreviviente del abuso. Y qué creen, that did not sit well with Johnny Depp, obviamente, y él acusó a ella de difamación. Pero tal fue ese dramón de divorcio y de corte y de juicios que el periódico The Sun escribió un artículo en el cual le llamaron, como les dije anteriormente, a Johnny Depp, maltratador de mujeres. Uf, qué horror. La cosa es que al investigar si el tabloide difamó al actor o no, se revelaron todos los detalles oscuros de la relación entre Depp y Amber Heard. Dark, dark, dark details. Y solamente se ponía peor y peor la cosa. Entre varias cosas, habló de una supuesta adicción a las drogas de parte de Depp, de cómo destrozó varios clubes nocturnos y habitaciones de hotel, y también Heard lo acusó de haber sido violento e infiel en varias ocasiones. O sea, como dicen por ahí, a Johnny Depp le llovió sobre mojado. La semana pasada se anunció que Johnny Depp perdería el caso, y a consecuencia de eso también perdió su trabajo y su papel en la película Fantastic Beasts, en el cual hace el personaje de Grittenwald. Sí saben cuál es esta serie, ¿no? Es como el prequel de las películas de Harry Potter. En un anuncio en su cuenta de Instagram, el mismo Johnny dijo lo siguiente, me gustaría hacerles saber que Warner Brothers me ha pedido renunciar a mi papel de Grittenwald en la película Fantastic Beasts. Lo respeto y estoy de acuerdo con su petición. Aunque aceptó la decisión de la productora, el intérprete agregó que aún pretende probar que todas estas acusaciones son falsas y que su vida y su carrera no serán definidas por este momento. Por supuesto que hay muchísimas opiniones al respecto. Entre ellas, hay fans que quieren que también saquen a Amber Heard de la película en la cual está trabajando, que está Aquaman 2, y también la exesposa de Ozzy Osbourne, Sharon, dijo que, según ella, Amber y Johnny son equally bad to each other, y que este divorcio le recordaba a su propio divorcio con Ozzy Osbourne. Ay, mi madre, hay tantas opiniones al respecto que a mí me da curiosidad saber ustedes qué opinan. Yo mejor voy a quedar mi opinión para mí misma, no voy a opinar aquí, porque estoy aquí nada más para traerles la información. Y si me enteran de algo más, aquí les cuento. Nos vemos la próxima en el siguiente breakdown de Latinx Now. Chao por ahora. Chao. ¡Gracias por ver el video!